como están pues bienvenidos a otro vídeo más también aquí mi mamá tiene un pedido de estas servietas silvanadas tiene esto son le pidieron a mi mamá que bordara seis servietas silvanadas ya nada más falta que le va a poner puntillas le pidieron esto donde diferentes figuras todas son diferentes de las seis mi favorita fue esta esa fue me gustó mucho las otras sí me gustaron pero no muchas pero ese sí me gustó me gustó mucho y son seis que le mandaron a pedir entonces aquí nada más se los estoy mostrando para que vean y se entretengan un ratito que vean los bordados que pues le encargan aquí en el rancho mi mamá bueno preciosas pues espero que les guste el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo